¡Hola! ¿Qué tal Clippers? Sean todos bienvenidos al episodio número 65 en el cual te voy a hablar el día de hoy acerca de Clip Studio Paint 3.0 Sí, así es, Clip Studio Paint 3.0, su lanzamiento, sus precios, promociones y cómo adquirir esta nueva versión Pues todo esto y más aquí en tu programa favorito, por supuesto, Clip Studio Podcast ¡Comenzamos! Nuevo año y nueva versión de Clip Studio Paint se avecina para todos nosotros Y en esta ocasión le toca la llegada, por supuesto, a la versión 3.0 La cual se espera que sea lanzada en marzo de este 2024 E incluirá nuevas funciones y características en su lanzamiento Así como todas las novedades que fueron lanzadas durante el año pasado del 2023 ¿Se acuerdan cuando salió Clip Studio Paint 2.0? Esa versión trajo el escáner de mano, trajo también lo que es el sombreado automático Y muchas otras nuevas funciones Bueno, pues así va a ocurrir con esta nueva versión, la 3.0 Que será lanzada en marzo Vendrá con nuevas funcionalidades y aparte va a incluir lo que son las otras novedades que salieron durante el año pasado Que fueron bastantes Y a las cuales, si se acuerdan, solamente se podía acceder a ellas por medio de un pase de actualizaciones O también que tú tengas un plan de uso mensual o anual Bueno, dicho esto, mis queridos Clippers Vamos a comenzar con las principales novedades de esta versión 3.0 Que viene ya en marzo, en esta primavera del 2024 Y tenemos nada más y nada menos que, dentro de las novedades que puedo distinguir Porque ya en la página está todo revuelto, tanto las anteriores como las nuevas Pues dentro de las nuevas que puedo distinguir Y corríjame si me estoy equivocando en algún momento Tenemos la composición de capas Dice que va a traer una creación de composición de capas Para mostrar u ocultar capas más fácilmente También va a traer una exportación de imágenes en función de las composiciones de capas creadas Y por último, dice que va a traer más facilidad para crear y gestionar distintas versiones de una misma obra Esto, honestamente, no sé cómo lo vaya a manejar Clippers Studio Paint Pero, se ve que es una funcionalidad bastante interesante A la que, por supuesto, le vamos a dedicar en su momento de salida Le vamos a dedicar un videíto muy especial para esta funcionalidad ¿Qué más va a traer? Corrección tonal mejorada Dice que va a traer un uso de colores como referencia Para conversiones de colores más intuitivas Ajustando libremente las imágenes o degradados Y así lograr la tonalidad buscada Todo esto se vino a redefinir toda esta funcionalidad De lo que es la corrección tonal Así que se espera que venga mejorada Clippers Y pues vamos a ver qué tal viene Para esta versión 3.0 de Clippers Studio Paint Siguiente, dice nuevos filtros Va a traer un nuevo filtro de lápiz Altamente personalizable para conseguir acabados de dibujo hechos a mano Vamos a ver qué tal se ve eso Igual le traigo muchas ganas a esa nueva funcionalidad Así que, pues ya estoy ansioso de que llegue marzo Para meterle mano a lo que es esta nueva versión de Clippers Studio Paint 3.0 Y por último, ah bueno, todavía sigue una más Dice funciones de texto mejoradas Va a traer opciones para alinear y justificar el texto Interlineaje para ajustar el espacio entre las letras Y por último, adición de texto en formas circulares Esto es algo que se les estuvo pidiendo mucho Ahí a los amigos de Clippers Studio Y por fin lo están implementando Que son, ya sabes, estos textos Hacerlos alrededor de los círculos Pues eso no se podía en las versiones anteriores Pero ya se va a poder aquí en la nueva versión 3.0 de Clippers Studio Paint ¿Qué más? También va a traer mejoras en el apartado de animación Y dice, previsualización del audio mediante barrido Y por último, comprobación del audio desde la paleta línea de tiempo Sin necesidad de previsualización manual Esto es lo que va a traer en materia de mejoras De nuevos agregados, de nuevas funcionalidades Esta nueva versión de Clippers Studio Paint La versión 3.0 que se va a lanzar en marzo Y por supuesto que va a traer todas las novedades Que se fueron agregando a la versión 2.0 Durante el año pasado No sé si se acuerdan, vamos a recordarlo así rápidamente Va a traer mejoras en el apartado 3D Muchísimas, muchísimas mejoras se les hizo A lo que son los objetos 3D en la versión 2.0 en adelante Y por supuesto ya va a venir de manera nativa En esta nueva versión, la 3.0 Compatibilidad con la importación de archivos VRM Que son estos archivos del programa VTuber Ahí están Simetrización de poses Brazos, antebrazos, músculos y pantorrillas Ajustables por separado Más valores personalizables Como la altura de la cadera O el grosor de los hombros Todos estos elementos que se le hicieron Todos estos agregados Estas nuevas funcionalidades que se le hicieron A lo que es el apartado 3D A todos los cuerpos 3D Que tiene Clippers Studio Paint Se le hicieron muchas modificaciones Y todo esto va a venir ya de forma nativa En esta nueva versión, la 3.0 ¿Qué más? Mejoras en la transformación de Maya Esto se implementó en la última actualización Que hubo de Clippers Studio Paint Que fue en la versión 2.3.0 Ahí es donde se implementó esta mejora de Maya Ya sabes, cuando tú seleccionas algo Y le das transformar en Maya Pues ahí ya hay una gran mejora Quedó muy muy bien en esta última versión Y por supuesto, pues ya va a venir de forma nativa En la versión 3.0 ¿Qué más se le va a agregar? En la herramienta de texto Se agregó la búsqueda de fuentes Eso es muy importante Y la verdad que sí Está muy interesante Me gustó mucho cuando implementaron Esa funcionalidad ¿Y qué más? Va a traer Exportación de animaciones De .gif En transparentes Eso para cuando hacen animación Eso está genial En verdad que era algo Que también se le pedía mucho A Clippers Studio Y ya por fin Ya lo implementaron Se le pedía a Clippers Studio Paint Por supuesto Y también se le agregó La posibilidad de añadir Cualquier imagen Como marca de agua A las imágenes Y videos de timelapse exportados Eso también estuvo genial Esa nueva implementación Y por último Bueno Hubieron más cosas Pero pues bueno Estas fueron las más relevantes Es que el tamaño De los archivos .clip Con grabación de timelapse Activada Está reducido Hasta en un 80% Sí Efectivamente Y bueno Pues todo esto Que es lo que se implementó El año pasado En el 2023 Ya va a venir De forma nativa Muy bien ¿Cómo adquirir Clippers Studio Paint 3.0? Pues hay varios modos Para utilizar Esta nueva versión Pues dentro de ellas Está lo que es Adquirir una licencia Indefinida Comprando un pase De actualizaciones Para tu licencia Indefinida Que tienes actualmente O también Mediante una mejora De versión O de edición O bien Contratar un plan De uso mensual O anual Pero tranquilo Ahorita les voy a explicar Un poquito más Cuando lleguemos A lo que es La parte de precios Además Para quienes compren Ahora Justo ahorita Una licencia Indefinida De la versión 2.0 Podrán actualizar A la versión 3.0 De forma gratuita Sí Así es Así como lo oíste Esto pues obviamente Por lo general Pues para las personas Que son nuevas Que recién van a adquirir Lo que es este Clip Studio Paint Pues ahí está Esta promoción Así que Aprovechala Y esta promoción Se llama Cómpralo ya Y actualiza gratis A la versión 3.0 Y estará vigente Escúchalo bien Hasta el lanzamiento De la versión 3.0 Que será en marzo Y ahí te dejo Por supuesto En la página El link Para que tú puedas Comprarlo Ok Tú nada más Entras a la página Clip Studio Podcast Diagonal Episodio 65 Y ahí Vas a poder ver El link de compra Para que te vayas A aprovechar Lo que es Esta promoción Si aún no tienes Tu Clip Studio Paint Aprovecha por favor Esto porque Mira Clip Studio Paint 3.0 Va a venir gratis ¿Qué otras opciones De compra van a ver Mis queridos Clippers? Pues bueno Para los nuevos usuarios Te lo voy a detallar Un poquito más Los cuales quieran Utilizarlo En una computadora Ya sea Windows O Mac OS Tienen dos opciones Número uno Les digo Esto es para nuevos usuarios Bueno Tienen dos opciones Es la de comprar Lo que es La licencia indefinida De pago único O también Si quieren pues Ahorrar un poquito Lo que pueden hacer Es suscribirse A un plan de uso Mensual o anual Esas son Las dos opciones Y ya con esto Van a tener El derecho A tener A poder utilizar Lo que es La versión 3.0 Cuando sea lanzada Pero si quieren Recibir más actualizaciones De esta versión 3.0 Pues entonces Tendrán que Adquirir Lo que es un pase De actualizaciones Que estos pases De actualizaciones Son por un año Son anuales Y pues te da derecho A que todo ese año Vas a recibir Las nuevas Actualizaciones Las nuevas funcionalidades Que se le vayan agregando A Clip Studio Paint 3.0 Durante este año De vigencia De tu pase De actualizaciones Ok Bueno Pero si tú Te suscribes A un plan de uso Mensual o anual Pues en todo momento Vas a recibir Tú te vas a despreocupar Por ese pase De actualizaciones Porque en todo momento Vas a poder recibir Las nuevas funcionalidades Las nuevas actualizaciones Las nuevas Correcciones de errores Que se le vayan Implementando A lo que es Clip Studio Paint 3.0 Durante ese año O durante esa vigencia Que tú tengas Tu plan Ok También para estos Nuevos usuarios Si quieren utilizar Lo que es la aplicación En una tableta En un teléfono En un smartphone Ya sea De iOS O Android O para cualquier Otro dispositivo O también Si tú lo vas a utilizar En diferentes dispositivos Pues entonces A ti lo que te conviene Es suscribirte A un plan De uso mensual O anual Si tú eres De los que anda Cambiando de dispositivo A cada rato Pues entonces Vas a tener Que suscribirte A un plan De uso Anual o mensual Y cambiar de dispositivo Te estoy hablando De que Estás trabajando En la computadora Después Te pasas A la tableta Por ratitos Le das A lo que es En el smartphone Y así Entonces Si tú eres Ese tipo De usuarios Pues vas a tener Que meterte Mejor A un plan De uso Mensual Te lo recomiendo Más Y para los usuarios Mis queridos Clippers Que ya contamos Con una licencia Indefinida De Clip Studio Paint Ya sea 1.0 O 2.0 Ahí te van Las opciones Que hay Que existen Para que podamos Cambiarnos Y tener acceso A lo que es Esta nueva versión La 3.0 Que se va a lanzar En marzo Y aquí Comenzamos primero Si ya tengo Una licencia De la versión 2.0 Tenemos Dos opciones Número 1 Si quieres usar La versión 3.0 Y las nuevas Futuras funciones Ahorrando Lo máximo Posible Pues entonces Lo que tenemos Que hacer Es adquirir Un pase De actualizaciones Así es Si tú tienes Tu licencia 2.0 Pues entonces Tú adquieres Tu nuevo pase De actualizaciones Y vas a recibir La versión 3.0 Y también Vas a recibir Lo que son Las próximas Actualizaciones Que va a recibir Esta versión Ojo aquí Si tú ya tienes Corriendo Ya tienes Contratado Un pase De actualizaciones Pues entonces En marzo Si aún no caduca Tu pase De actualizaciones En marzo Vas a recibir Automáticamente Lo que es La nueva versión 3.0 Ok Está claro Pero si vence En marzo Pues entonces Ya no lo vas A poder recibir Y vas a tener Que contratar Un nuevo pase De actualizaciones Bueno Para las personas Que tienen La versión 2.0 Y dicen Quiero comprar La versión 3.0 Mediante Un pago Único Y usarla Indefinidamente Pues tenemos Varias opciones Tenemos dos opciones Más Y ellos Van a tener Que Pueden comprar Una mejora De versión Que es pasar De la versión 2.0 A la versión 3.0 También Se puede pasar Con una mejora De edición Y esto es Pasar De la versión 2.0 Pro A la versión 3.0 Ex Ahorita Les voy a dar Los precios De todo esto Dale Y para las personas Que tengan La licencia Indefinida De la versión 1 Que es lo que Pueden hacer Si quieren Pasar A esta nueva Versión La 3.0 Pues bueno Número 1 Lo más fácil Y lo más económico Es contratar Un pase De actualizaciones Así es Si tú tienes La versión 1 Contratas Tu pase De actualización Anual Y vas a recibir En marzo La nueva Versión 3.0 Y si tú Quieres Pues comprar Lo que tú digas Quiero la licencia Indefinida Pues entonces Y recuerda Tú tienes La versión 1 Pues entonces Vas a tener Que mejorar Tu versión De la 1 De la versión 1 A la versión 2 Y después Volver a realizar Otra mejora De versión Y ahora sí Pasar de la versión 2 A la versión 3 Eso es Lo que vas a hacer Si tú quieres Tener Lo que es La licencia Indefinida De esta nueva Versión La 3.0 Si tú vienes Desde la versión 1 Ok Ahorita les voy a dar Todos los precios De todo esto No se me espanten Y te repito Nuevamente Que si tú tienes Un pase De actualizaciones Pues todavía Vigente Todavía activo Para marzo Pues entonces Vas a recibir De forma Totalmente Transparente Así como los que Tienen su plan De uso mensual O anual Van a recibir De manera Totalmente Transparente Esta nueva Actualización De Clip Studio Paint 3.0 Ahora sí Vámonos con los precios Estás escuchando Clip Studio Podcast Clip Studio Podcast El podcast De Clip Studio Paint Visita Clip Studio Podcast Punto Com Visita Clip Studio Podcast Punto Com Para acceder A toda esta información Y comenzamos Con Clip Studio Paint Pro Esto para Windows Y para Mac Esto es La licencia Indefinida Versión 3.0 De pago único Te va a costar 45.49 euros Ya de ahí La mejora de versión Pasar de la versión 2 A la versión 3 Esto para la licencia Indefinida De pago único Te va a costar Solamente 18.99 euros Pero si tú Quieres ahorrar Al máximo Entonces yo te recomiendo Que adquieras Lo que es el pase De actualizaciones Esto para Clip Studio Paint Pro El cual te va a salir 9.49 euros Anuales Ok 9.49 euros Muy bien Ya de ahí Pasamos a lo que es Clip Studio Paint X Y esto Te va a salir Para Windows Y para Mac La licencia Indefinida De la versión 3.0 De pago único La versión digital Te va a costar 202 euros La mejora Pasar de lo que es La versión 2.0 A la versión 3.0 De Clip Studio Paint X Te va a costar 55.99 euros Y pasar De la edición Pro 2.0 A la versión X 3.0 Esto de la licencia Indefinida De pago único Te va a costar Solamente 175.5 Euros Y por último El pase de actualizaciones De este Clip Studio Paint X Te va a costar 25.49 Euritos Eso es Estos son Los precios De esta nueva versión La 3.0 De Clip Studio Paint Que les repito Nuevamente Se espera que Salga para marzo Así que Ya lo sabes Mi querido Clipper Y ahora Vámonos a una sección Bastante interesante Que son unas preguntas Frecuentes Que aparecieron Que están muy interesantes Porque Nos vienen a revelar Muchos detalles Que son importantes Que sepamos Ok Vamos a comenzar Número 1 Dice ¿Puedo abrir en la versión 2 Y anteriores Los archivos .clip Creados en la versión 3.0? Y la respuesta es Sí Pero es posible Que las partes editadas Con las nuevas funciones De la versión 3 No puedan modificarse En la versión 2 Y anteriores Bueno pues esto Pues es algo Lógico Siguiente pregunta Dice Conseguí una licencia 2.0 En el 2022 Gracias a la promoción Cómpralo ya Y actualiza gratis A la versión 2.0 ¿Cómo puedo acceder A la versión 3.0? La respuesta es Puedes actualizar La versión 2.0 A la 3.0 Mediante una mejora De versión O Suscribirte A un pase De actualizaciones Siguiente pregunta ¿Existe una oferta De mejora de versión Para actualizar La versión 1 A la versión 3.0? Y la respuesta es No No es posible Actualizar directamente Desde una licencia Indefinida De pago único De la versión 1 A la versión 3 Sin embargo Los poseedores De licencias Indefinidas De la versión 1 Si pueden acceder Siempre A la última versión Mediante un pase De actualizaciones Anual Y es lo que Les estuve platicando A la hora De darle los precios No es posible Actualizar directamente La licencia Indefinida De pago único De la versión 1 A la versión 3 Por lo que Es necesario Suscribirse A un pase De actualizaciones O actualizar La versión 1 A la versión 2 Mediante una mejora De versión Para A continuación Actualizar La versión 2 A la versión 3 Mediante Otra mejora De versión Bueno Realmente Lo más cómodo Como les dije Es un pase De actualizaciones Es más económico Y con eso Vas a poder disfrutar No solamente De la versión 3 Sino también De todas Las actualizaciones Futuras Que se le hagan A esta versión 3 Ok Vámonos con la siguiente Pregunta Dice Una vez la versión 3 Sea lanzada ¿Será posible ¿Será posible utilizar La versión 2 Y anteriores? Y la respuesta Es Si Todas las licencias Incluidas la versión 1 Podrán seguir Utilizándose Con normalidad Así que Si tú tienes Tu Clip Studio Versión 1 Entonces Pues tú vas a poder Seguir trabajando Si a ti No te hacen falta Todas estas nuevas Funcionalidades Pues entonces Tú sigues con tu Clip Studio Paint Versión 1 Y pues bueno Seguirás dibujando Seguirás Haciendo tus creaciones Vámonos con la siguiente Pregunta ¿Puedo usar las funciones De la versión 2.1 Y 2.2 Con la licencia Indefinida De pago único De la versión 3.0? La respuesta es Si Puedes utilizar De forma indefinida Todas las funciones Incluidas en la versión 3.0 En el momento De su lanzamiento Incluidas todas las Que se han ido Implementando A lo largo Del 2023 Siguiente pregunta ¿Qué pasará Cuando expire Mi pase de actualizaciones Vinculado a una Licencia indefinida De la versión 1 O de la versión 2.0? Bueno La respuesta es Mientras tu pase De actualizaciones Esté en vigor Podrás utilizar Siempre la actualización Más reciente De la versión 3.0 Si tu pase De actualizaciones Vence Podrás volver A utilizar La licencia indefinida Que poseas Que hayas adquirido Que hayas comprado Que en su caso La versión 1 Estarías utilizando La versión 1.13.2 Y en el caso De la versión 2 Estarías utilizando Lo que es La versión 2.0.6 Acuérdense Que esas son Ya las Licencias indefinidas Las 2.0 Solamente En el caso De la versión 1 Sería la versión 1.13.2 Hasta ahí Nos quedamos En esa versión Muy bien Siguiente pregunta Espero que haya quedado Claro Siguiente pregunta Dice ¿Podría usar Las funciones Que se añadan En actualizaciones Posteriores Con la licencia Indefinida De pago único De la versión 3.0? Una gran pregunta Y la respuesta Es La licencia Indefinida De pago único De la versión 3.0 Da acceso A la versión 3.0.x Por lo que Recibirás Actualizaciones De estabilidad Y compatibilidad ¿Ok? Así es Tú solamente Vas a recibir Ese tipo De actualizaciones 3.0 Punto Y algo 3.0.1 3.0.2 Pero para que Tú recibas La 3.1 La 3.2 3.3 Y así Pues entonces Vas a necesitar Un pase De actualización Sin embargo Para utilizar Las nuevas funciones Que se añadan A versiones Posteriores A la 3.0 Es necesario Contratar Un pase De actualizaciones O un plan De uso Mental O anual Pero Haya quedado Claro Siguiente Pregunta Con un pase De actualizaciones En vigor ¿Podría utilizar La versión 3.0 Cuando se Publique? La respuesta Es Mientras Dure tu Contrato El pase De actualizaciones Te garantiza El acceso A las funciones Más recientes Puedes acceder A la versión 3.0 Y a las nuevas Funciones Añadidas Tras su Lanzamiento Sin necesidad De modificar Nada Si contratas Un pase De actualizaciones No importa El número De versión De las ediciones De pago Único Que se Lancen Siempre Podrás Utilizar La actualización Más Reciente Y aquí Y aquí Y aquí hay una frase Respuesta A esta pregunta Muy bien Muy bien Y última pregunta Mis queridos Clippers En cuantos PC Puedo utilizar Lo que es Esta licencia Indefinida De pago Único De la versión 3.0 Y la respuesta Escúchenlo bien Puedes utilizar Tu licencia Indefinida De la versión 3.0 En un único PC Solamente 1.1.1 Ok Es posible Sin embargo Cambiar el PC En el que Está activado A ver Cómo está esto Bueno Si se puede Por ejemplo Terminas En un PC Allá En tu escuela Por ejemplo Ahí estás trabajando Con tu cuenta De Clip Studio Paint Cierras tu sesión Y llegas a tu casa Y vuelves a iniciar sesión Y vas a poder Activar tu licencia En esta En tu PC Utilizando Obviamente En este caso En esta situación Tu cuenta De Clip Studio Pero obviamente Las escuelas De dibujo Están utilizando Clip Studio Paint Para empresas Por lo que No debe de surgir Esta situación Pero te lo digo Para ejemplificar Lo que es Esto Y listo Mis queridos Clippers De esta forma Espero haya quedado Todo claro Si no Ya sabes Déjame tu comentario Déjame tu pregunta Déjame tu duda En la sección De comentarios De la plataforma De podcast O en la plataforma Donde estés Escuchando O viendo Este programa Y pues de esta forma Llegamos hasta el final Del programa Recuerda seguirme En todas las redes sociales Compartir este programa Valorarnos Ahí en iTunes O en cualquiera De las plataformas Que admita lo que es La valoración De tu programa favorito Por ejemplo Spotify Un saludo para ti Un saludo para toda tu familia Un saludo para tu mascota Y un saludo Hasta para el vecino Claro que sí Y si quieres que te saludemos Pues lo único que tienes que hacer Es escribirnos Arrobarnos En cualquiera de las redes sociales Te recuerdo que estoy como Clip Studio Podcast En absolutamente todos lados Y listo mi querido Clipper De esta forma Te agradezco El que me hayas permitido Acompañarte De alguna forma En esos momentos Mágicos Nos estamos viendo Hasta la próxima Esto fue tu programa favorito Clip Studio Podcast Nos vemos Bye bye Clip Studio Podcast Clip Studio Podcast Clip Studio Podcast Clip Studio Podcast Clip Studio